qué tal suena tengo un nuevo vídeo ya estamos aquí en el aeropuerto y pues como pueden ver me da penita me vine acá solo porque bueno hay demasiada gente en mi vuelo y tipo me da pena pero bueno estamos aquí ya estamos bien milano ya pasé todo bien perfecto las cosas médicas y todas esas vaynas de las cosas de que se interesa la maleta el pasapuerto eso todo bien un tipo que lo dieron como cinco veces pensé que los tíos nada no sea a matar y apoyar al aeropuerto así tipo todo loco pero el tipo se me tenía la medio techo tenía como que las trenzas con un poquito de metal y bueno eso era lo que sonaba y estamos aquí estamos estamos en el aeropuerto venezuela maiquetía vamos ya a madrid son nueve horas de vuelo y pues interesante vamos a ver qué pasa vuelo largo pero bueno yo los mantengo informados vamos aquí y tipo este vídeo no sé cuánto va a durar a lo mejor no sé dura muchísimo pero si dura más de no sé 20 minutos lo corto y lo pongo en duda separado porque ni modo que va a ser un vídeo infinito pero bueno vamos aquí le voy a hacer una pequeña escena en el avión todo eso y por falta un par de horas para abordar vamos a esperar que todo salga bien y bueno pendientes con este vídeo que va a ser exquisito porque llevamos a nuestro hermoso milan es triste pensar que cuando tipo te vas del país mucha gente te va a extrañar despedirse de la familia es súper heavy pero bueno y aparte hablaron muchas pajas o sea escuché que hablaban muchas pajas del aeropuerto venezuela y para mí que está perfecto no hubo ningún problema todo muy bien los oficiales muy bien así que no sé qué tanta paz se hablaba si el país está vuelto a mierdas al nivel social pero al nivel económico pero al nivel de aquí el aeropuerto está muy lindo y pues ya vamos a comenzar a abordar vamos a ver qué tal va este vuelo y llegamos a madrid y pues como pueden esperar todo muy calidoso y de otro nivel obviamente una preciosura este aeropuerto y bueno vamos a ver qué tal a esperar unas 7 horitas para llegar a mirarnos pero bueno que se pueda hacer el vuelo estuvo bastante bien bastante rápido creo que duró como nueve horas y a ver como retraso porque ahora a bordo tarde la gente allá ya salía en caracas pero volaron rápido y llegamos como media hora antes y bueno igual es equipo que hay que esperar 7 horas para llegar al aeropuerto porque hay diferencia entre los vuelos pero bueno esperar y ya y bueno esperemos que ya rápido milano porque el juego es milán hoy jueves y pues quiero ver el partido contra la austra viena gente aquí la tecnología es una puta locura o sea pero es otro leve y bueno obviamente españa pues europa que se puede esperar de un país tan poquín puyado como estos todo esto ahí es brutal volvemos aquí ya en el aeropuerto de madrid como les dije hace rato o hace momentito en el vídeo les explica mejor la situación se acuerda que les dije en el vídeo pasado que nos cambiaron el horario y pues vamos hasta aquí como 7 8 horas en madrid esperando el vuelo para ir a milano porque hicimos escala y pues nada hay que esperar y les tengo un regalito excelente una tienda épica que les vamos a mostrar próximamente en unos 5 minutos o bueno capaz que como esto es la magia de la edición automáticamente después esta parte se vea pues así que vamos a ver una tienda espectacular tristemente no es el milán pero un equipo que va que tiene bastante fan y que obviamente a ustedes como fan del fútbol les va a encantar sensaciones del viaje bueno pues muy cool todo los españoles muy amables y unas niñas unas jevas unas chamas unas mujeres super bellas más alemanas unas suecas me encantan las suecas pero bueno bellísimas y bueno normal y mucha gente internacional un gringo todo loco todas ellas en el tren hablando unas locuras ahí pero bueno todo bien activo aquí en madrid y esperamos llegar a la hermosa milán para ver a al fin milano a ver qué tal es este movida ya y aquí la sorpresita ni de sorpresita pero bueno la tienda del real madrid que vamos a visitar obviamente la de milán pero bueno aquí está la de madrid estamos en madrid que está marcelo veis una tienda épica todo bien original nada pirata gente no es venezuela venezuela que nos ponen que cristiano ronaldo con no sé con doble l es una cosa loca unas butacas de las bancas de los equipos por aquí ascencio tonicraba por allá zidane por allá estamos en la zona zidane aquí está lucas vásquez y por aquí están las camisas de los cracks veis y aquí es la de veis que están en 80 dólares no está mal la disco vamos a disparar la de una aventura la del milán pero para los fans de el fútbol de general una tienda de épica y aquí está el épico cristiano obviamente no puede faltar una tienda súper épica súper brutal no la camisa de cristiano no sé si será esta lo vence más Lucas no sabe nada pero bueno muy épica esta tienda vamos a ver si esta es la última en la de cristiano no esta juni no tiene nada pero bueno una tienda épica que hay que disfrutar de este equipazo que es el madrid y que es obviamente el rival el rival de general de todos aquí está la de luka moric la 10 karim y por allá el capitán ramos y aquí arriba la de milán porque la de milán basta buena aventura más a todos mis favoritos jugadores pero bueno una parada antes que des de madrid y ya se va a venir el vídeo de milán así que pendiente al canal razoneros actualizando ya estamos todavía en madrid ya han pasado cuatro o cinco horas desde que llegamos acá y faltan tres horas para abordar el avión de milano pero bueno faltan menos grandes son las cuatro horas más largas de mi fucking vida he dormido una puta mierda de así como dos días pero bueno todo bien la tienda en madrid como ya les habré puesto en este vídeo es brutal y bueno esperemos llegar rápido a milano me cambié como ven me puse mi camisa de milán para llegar obviamente con el corazón y el sangue de rosa negra a la capital de los rosa vega porque obviamente es donde está nuestro club y el estadio así que súper emocionado pero con sueño un saludo y nos vemos más tarde en o este vídeo o tal vez lo corten porque como este vídeo va a ser como de 50 mil logras así que no se como lo voy a dividir y este puto mente lo rompió así que estamos hablando muy próximamente no 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 lo mamado cansado que esto es una fucking locura creo que fueron como dos días completos días a salir en la mañana del miércoles de venezuela y estoy llegando hoy en la noche super tarde ya casi las 12 de la noche de italia es una locura de viaje pero bueno estamos en milano que es importante vamos a ver qué pasa se está jugando el partido del minan contra nuestra viena y ni idea qué pasó veré más tarde con el wifi así pero bueno señores gracias por ver este vídeo suscríbete si eres nuevo al canal que se vienen vídeos épicos de milan y de muchas cosas encontré una cosita por ahí ya está por ahí atrás de milan para ir a ver a estadios a super emocionado pero al cansadísimo así que próximamente vamos a hacer más vídeos un súper bueno para del canal de youtube york con el que se da al like y nos vemos en el próximo vídeo de peep o york gente que cansado estoy los pies lo tengo y que la hueva nada super hinchado fue horrible viajar tanto así me imagino que la gente queda para china de se de morir que 20 horas viajando a la locura seguidas pues y bueno gente por aquí te voy a dejar un par de vídeos que te pueden gustar de mi canal por aquí me siguen en el canal si no hay un canal y nos vemos en el próximo vídeo de peep o york